...el hecho mal, pero la pregunta es, ustedes a hoy por hoy tienen una tendencia compartida. ¿Él hace mal el papel de padre? Yo quiero estar más tiempo con mi hija. ¿Y él no? Siento que mi hija... ¿Y él no? Melisa Paredes estuvo en el programa Amor y Fuego y reveló detalles desconocidos relacionados al polígrafo del valor de la verdad. En una transmisión en vivo de Rodrigo González, durante el corte comercial, Melisa Paredes reveló un secreto que nadie conocía. ¿Tú fuiste al valor de la verdad? Yo iba a ir, por eso digo que eso es mentira. ¿Pero ibas a ir o qué? Sí. ¿Cómo que ibas a ir? En la época del valor de la verdad. En la época del valor de la verdad, mi representante habló y todo con ellos y yo iba a ir. ¿Y qué? Por eso dije que eso es mentira. ¿Por qué? Por eso iba a ser un accidente. ¿Cómo sabes que es mentira? Porque las preguntas eran arregladas por un montón de cosas detrás de cámaras. La ex conductora se iba a presentar en el programa, pero reveló que todo era mentira, porque los invitados sabían las preguntas del valor de la verdad. Que las preguntas eran arregladas por un montón de cosas detrás de cámaras. ¿A ti te dijeron eso? Cuando conversó, me respondieron en su momento, sí. No sé, dicen que sí, que sí, que no, que estoy para el show. Por eso digo, eso no existe. Si no, imagínate cuántos choros agarraríamos. Melissa Paredes pensó que nadie la estaba escuchando y se lo dijo a Peluchín en privado. ¿Y cuántos peruanos que matan pasarían por la verdad? ¿Qué verdad? Acabamos de saber lo que nos ha contado el valor de la verdad, mis amores. Ella no sabía que estábamos en directo. Obviamente, Rodrigo González no sacó la información porque Beto Ortiz es parte de Willak. Sin embargo, queda la duda entre los seguidores. Al parecer, el valor de la verdad, según Melissa, solo era un show montado y una mentira. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray.